Bueno, para nosotros una enorme satisfacción porque es una herramienta más pedagógica para que los alumnos puedan aprender y los docentes enseñar con otras estrategias didácticas. Sabemos que de la historia que tuvo el pizarrón, la tiza, el retroproyector, las distintas innovaciones que tuvieron en el campo educativo, pero para nosotros este acceso al conocimiento a través de internet, la búsqueda de materiales, de documentos, de películas, el aprendizaje con otros, el conformar redes, eso nos da una impronta totalmente diferente de manera que pensamos que puede contribuir significativamente para que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Sí, efectivamente es un trabajo silencioso que se hizo desde que iniciamos la gestión, haciendo entrevistas, filmando experiencias, visitando escuelas, haciendo reportajes a estos sabios maestros, a aquellas personas que contribuyeron con la historia de la educación y con la historia del progreso de nuestros pueblos, las obras, los inmigrantes, los concursos de manera de motivar la participación de los alumnos que ya hoy tienen sus blogs, sus videos, sus experiencias audiovisuales. Por lo tanto, esto significó una inversión financiera por parte del Consejo General de Educación a través de un convenio que firmó el señor gobernador Sergio Urribarri con el presidente del Consejo Federal de Inversiones, con el cual nos ha dado el financiamiento durante este año, y ahí nos permitió hacer la filmación para los videos, los DVDs que se van a distribuir en las escuelas, participar y recorrer nuestra provincia, es decir, que para nosotros fue fundamental estos dos años de trabajo silencioso, de manera que hoy nuestro portal Aprender pueda tener un caudal de información importante para que las alumnas y los maestros puedan acceder al mismo. Inclusive, este mismo programa previó la capacitación a docentes, porque no es solo usar la computadora y acceder a Internet, sino cómo seleccionar la información, cuáles son los programas educativos. Muchas veces tenemos acceso a la información a través de Internet, pero que no es de buena calidad. Por lo tanto, esta capacitación que se realizó los días sábados a una gran cantidad de docentes y que seguiremos hasta que finalicemos la gestión, para poder optimizar los recursos que hay en Internet y en el portal nuestro, significó horas de trabajo y de asesoramiento a los docentes para optimizar sus recursos didácticos.